La historia que le voy a contar se escribió ayer en una clínica de maternidad ubicada en la colonia Joaquín Colombres, aquí en Puebla. De repente, a media mañana, una mujer empezó a reportar que le habían robado a su recién nacido. Pero la historia, en realidad, fue mucho, mucho más compleja de lo que usted puede imaginarse. Todo empieza cuando ella, al darse cuenta que está embarazada, que no tiene dinero para sostener a un hijo, pero que tampoco quiere abortar, llega a un acuerdo económico con una pareja que entendemos no puede tener hijos. Y entonces ellos le dicen, nosotros nos hacemos cargo del parto, pero nosotros nos quedamos a la criatura. Y entonces ella ingresa a la clínica con el hombre, quien se hace pasar como familiar de ella. Y de repente, cuando ella tiene al bebé y lo tiene en brazos, y se pone a pensar lo que hizo, que fue vender a su criatura, le entra un remordimiento tremendo, terrible. Y le dice al hombre, no, no te lo voy a dar. Y entonces el hombre le dice, sorry, pero yo pagué por el bebé. Y como él había firmado como familiar responsable, que se lleva a la criatura. Un delito gravísimo por parte de él, por parte de ella, pero también, aunque la clínica hoy emita comunicados y vocifere, también una falta de probidad, de protocolos y de responsabilidad por parte de esta clínica. Aquí la historia. La tarde de este lunes, policías se movilizaron a la clínica de maternidad de la colonia Joaquín Colombres, tras recibir el llamado de auxilio de una joven madre que aseguraba un hombre le había robado a su hijo recién nacido. Inicialmente se dijo que la clínica le había entregado al bebé a un desconocido. Sin embargo, la historia dio un giro. Imagen Noticias tuvo oportunidad de hablar con la directora de este centro médico para conocer lo sucedido. Explicó que la joven de 23 años acudió a sus últimas consultas prenatales acompañada del sujeto que supuestamente se llevó a su bebé. Él también la acompañó el domingo pasado cuando dio a luz y ella misma lo autorizó como familiar responsable. O sea, el paciente debe de ingresar acompañado de un familiar responsable. El familiar responsable firma, pone firma, nombre y huella, tanto el familiar responsable como la paciente. Y cuando se sale de la paciente, cuando se da de alta, quien firma el egreso es el familiar responsable. El familiar responsable pone firma y huella y pone que se lleva en condiciones estables, tanto a la paciente y en este caso como a la bebé del sexo femenino. Se sabe que previamente esta mujer y este hombre llegaron a un acuerdo económico para que cuando ella diera a luz, la bebé le fuera entregada. Sin embargo, la madre se arrepintió y luego de firmar los dos, el alta médica, el sujeto tomó al bebé y se lo llevó. Después de que nace el bebé, la indicación es que se le pase para amamantarlo. Se revisa el certificado de nacimiento, se le hace saber al familiar responsable y a la paciente que sí están bien los datos. Y la paciente firma y pone su huella digital de que está recibiendo a su bebé y llega a su familiar responsable, que es el mismo señor, donde él liquida la cuenta. Si el señor es el familiar responsable y ya la paciente está dada de alta y firman el alta, para nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se lo lleve el señor, porque es el familiar responsable. Y después la paciente se arrepiente y dice que le robaron a su bebé. La mujer acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia por sustracción de menor y afirmó que fue forzada a aceptar el acuerdo. Dijo que el responsable le exigió el pago total de lo que gastó en el embarazo para devolverle a su hija. Ahora la autoridad busca al sujeto y a la bebé. Pero la mujer también podría enfrentar un proceso legal, pues el artículo 284 del Código Penal del Estado de Puebla dice que se considera tráfico de menores cuando un ascendiente del niño, en este caso de la bebé, se lo entregue a un tercero para otorgarle derechos que no le corresponden. Y si se comprueba que recibió un beneficio económico, la pena se puede agravar hasta los seis años de prisión. Esta misma sanción se le impondrá a quien le sea entregado el bebé. Pero el propio código dice que si quien lo recibe comprueba que lo hizo para integrarlo a un núcleo familiar, las penas se reducirían. Por el momento, la autoridad sigue tras la pista de la bebé para que regrese a manos de su madre. Después de eso, se podría iniciar otro proceso por los delitos que se encuentren en esta historia. Manuel Herrera, imagen, noticias Puebla.